Casi todas las imágenes del World Trade Center después del ataque que ustedes vieron lo grabé yo. Él es Kurt Sonnenfeld, uno de los dos únicos camarógrafos que estuvieron dentro del Ground Zero apenas iniciado el ataque. Empleado del gobierno de Estados Unidos, trabajaba para el FEMA, organismo oficial dedicado a las grandes catástrofes como por caso la del huracán Katrina. El FEMA, dice Sonnenfeld, fue convocado ante la emergencia cuando nadie sabía, nadie sabía, de las características de lo ocurrido todavía en las Twin Towers. En este momento estaba prematura para llamar FEMA, porque en este momento los medios eran diciendo que un avión pequeño se encostró contra la Torre Norte. No es suficiente para llamar FEMA en este momento. Por ejemplo, el huracán Katrina demoró 10 días para llamar FEMA. ¿Y en las torres cuánto tiempo tardó el llamado? Como cinco minutos. El camarógrafo plantea interrogantes que disparan sospechas. ¿Sabías que en el fin de semana antes del ataque del World Trade Center, todo el suministro eléctrico del World Trade Center era cortado por 36 horas en una operación muy inusual? Y en las semanas antes de los ataques, los edificios eran evacuados en una manera muy inusual. Sonnenfeld estuvo allí y no entiende cómo el llamado Edificio 7, que albergaba las oficinas de espionaje de la CIA más importantes fuera de Washington, se vino abajo sin ser lesionado por avión alguno, ni parte de avión alguna. Edificio 7 casi no fue mencionado por los medios y ni por la investigación oficial, que este edificio hizo implosión perfecta. Unas nueve horas después se cayó en las torres gemelas. Demoró 6.5 segundos en caer libremente y eso es casi el mismo tiempo que necesita para un ladrillo para caer libremente desde el techo de este mismo edificio. Y en historia moderna nunca cayó un edificio de acero y con protección ante incendio cayó en esta manera. Debajo del edificio 6, que sí colapsó, funcionaba otra dependencia de la CIA con documentación secreta ubicada en una bóveda subterránea. Sonnenfeld estuvo allí y lo que vio le resultó particularmente raro. Vimos al dentro esta bóveda que el muro estaba roto y la puerta estaba semi abierta. Y vimos al dentro y no había nada. Era vaciado completamente. Y cómo es posible para vaciar esta bóveda después del primer avión chocó contra la Torre Norte. Si alguien vació esa bóveda antes del ataque, si ciertos edificios cayeron sin razón aparente alguna, si el principal organismo para las catástrofes llegó al lugar cuando el incidente parecía menor, si antes del 11-S hubo evacuaciones sorpresivas y cortes de luz misteriosos, el gobierno de Estados Unidos sabía de los atentados de antemano. Tal es la afirmación que Sonnenfeld concluye en un libro de su autoría titulado El perseguido. Es que el camarógrafo tiene asilo político en el país. Es protegido día y noche por dos agentes argentinos. Fue acusado de asesinato tras el suicidio de su esposa. Fue absuelto por este cargo en el 2002, pero invocando tal sospecha, Interpol llegó a su casa de barracas en el 2004 con orden de llevarse todas sus pertenencias y documentos. Lo acusaban, como la frase célebre de las películas, por un crimen que no cometió. Estuvo preso aquí, como antes en Estados Unidos. Y no terminaron ahí sus tormentos. Yo fui falsamente acusado, torturado, encarcelado, perseguido en dos continentes por mi país porque tenían miedo de lo que yo vi y que yo sabe en mi trabajo antes del World Trade Center y después los ataques del World Trade Center también. Sonnenfeld, como empleado de la Casa Blanca antes del 11 de septiembre, registraba también actividades confidenciales de su gobierno en instalaciones dedicadas al desarrollo de armas químicas y nucleares. Por lo que vio allí, por lo que vio en el Ground Zero y sobre todo por las conclusiones que arriesga en su libro, es que hombres anónimos todavía hoy lo espían en una ignota plaza en este alejado rincón del continente. ¿Por qué lo vigilan? ¿Acaso porque en torno al evento histórico que cambió la historia moderna, la verdad, la completa verdad, también esté todavía cubierta de escombros?